Desde los reyes vienen ahora, al rey de los cielos, y a la vida y a la vida. Y la estrella nos condujo hasta Dios que hizo la luz, que en su ciencia encontremos, sentida y senta en Jesús. Con la estrella y con los manos, por aceptar la fe, a la vida y a la vida. Bueno, pues nos encontramos en este momento en el convento de las Madres Carmelitas. Hace unos instantes que se ha marchado el gran vizir, que ha dejado también sus presentes para las Madres Carmelitas, y en unos instantes llegarán los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Vamos a saludar a la Madre Superiora, que está muy emocionada. Buenos días. Que sus majestades le traigan, sobre todo, el don de la paz, que nos hace mucha falta en toda la tierra, en España y en Osuna. Y que colmar todos nuestros corazones colmados de buenos deseos para que se realice, bueno, el auténtico cristianismo, que el Señor es bondad y es misericordia, y todos tenemos que entrar como un racismo. Seamos separados cada uno, sino juntitos todos y amándonos nosotros a los otros. Muchísimas gracias, Madre. Felicidades, Feliz Día de Reyes. Muchísimas. Que pasen una feliz fiesta y que el Señor les bendiga mucho, mucho. Igualmente a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues este es el mensaje de la Madre Superiora del Convento de San Pedro para todos los telespectadores de la televisión municipal en el momento justo de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a este convento de San Pedro. Gracias. 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 Que el Señor bendiga mucho. Gracias. Que traiga también el don de la paz. Buenos días. La unión entre los hermanos, que seamos todos hermanos. Pues este es el mensaje de la Madre Superiora también para los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Estamos en presencia de uno de los pajes del Rey Melchor, evidentemente, que me confundo con tanta indumentaria ya y tantos pajes aquí. Y una cara conocida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos muy bien. Con muchas ganas de repartir hoy mucha fantasía, mucha ilusión por las calles de Osuna, acompañando a su maestra el Rey Melchor, a Gaspar y Baltasar y todos aquellos niños que se hayan portado bien, que han escrito sus cartas, que ya han venido a recoger los pajes o el cartel real, o esta tarde noche recibirán todos los regalos en su casa. ¿Se parece su voz a la de un compañero que trabaja con nosotros en la televisión? ¿No será usted también taurino? Bueno, sí. La verdad es que me gusta también el tema taurino. Soy taurino también. Pero no soy compañero tuyo, ¿eh? Yo vengo muy lejos hoy, ¿eh? Evidentemente somos conscientes de ello. ¿Cómo ha sido el camino desde Oriente hasta aquí hasta Osuna? Bueno, pues ha sido muy largo. Ha llovido mucho. El camino ha llovido muchísimo. Ha hecho mucho frío. Todo lo que nos ha hecho aquí para atrás lo ha hecho en estos días. Pero bueno, estamos muy felices, muy contentos y ya digo, con muchas ganas de pasarlo bien, de disfrutar, de hacer felices a los niños y a los que no son tan niños, que también lo pasan bien. Y han traído el agua que además hacía falta, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es algo muy importante. También la hemos traído desde muy lejos, ¿eh? La hemos traído ya desde Oriente. Señor Paja, que tenga usted feliz día de rey, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.